Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vuelve el clásico el partido de fútbol más importante y famoso del mundo. Mañana a las 9 hora española en Bar de Bebas, Real Madrid contra el mejor club del mundo, el fútbol club Barcelona. Los dos equipos llegan en un gran estado de forma y resultados. Máxima igualdad. Ahora, creo que mañana quien gane y lleve los 3 puntos va a ser con total probabilidad el nuevo campeón de liga 2020-2021. Como sabemos, el árbitro que fue asignado para pitar ese gran choque, Mateo Ulaoz, pues se ha lesionado a última hora y lo va a sustituir ya de manera oficial Gil Manzano. Yo aquí no voy a ser la víctima, no voy a llorar. Yo sinceramente pienso que Gil Manzano va a hacer mañana un gran partido y también le deseo suerte desde este canal. Creo que mañana quien cometa menos errores va a llevar el choque, sin lugar a dudas. Atención a esta noticia de última hora. Una fuente cercana al club informa que mañana en la alineación del Barcelona va a haber dos bombas, dos grandes novedades. La primera va a ser con total probabilidad la titularidad y la vuelta de Gerard Piqué en el eje de la defensa. Yo aquí no estoy de acuerdo. Yo creo que Gerard Piqué todavía no está preparado para ser titular en este gran choque. Creo que todavía no lleva ritmos de partido y todavía le queda para ser titular. Pero bueno, aquí está Ronald Koeman quien decide y si mañana decide ponerlo, pues solamente hay que desearle suerte y esperemos que haga un gran partido. Y la segunda novedad va a ser también con total probabilidad el debut de Elias Moriba. Seguramente en la segunda parte, como sabemos, pues Ronald Koeman confía en Elias y seguramente en la segunda parte del partido, pues vamos a ver el debut de ese gran canterano que tenemos. También esperemos y deseamos que tenga un buen partido y, por qué no, marcar un golazo contra Real Madrid. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.